Chile comienza a superar la ola de incendios que azota al país. Así lo afirmó el sábado el Ministerio de Interior, que dio cuenta de 12 incendios nuevos contra los 86 que se llegaron a registrar en un solo día. Sin embargo, alertó que los grandes incendios no podrán ser apagados hasta fin de febrero. En 10 días de emergencia se contabilizan 24 personas fallecidas, más de 2.600 heridos y unas 440.000 hectáreas arrasadas en las regiones de Maule, Ñuble, Biovío y la Araucanía. La emergencia ha dejado a 5.576 personas sin vivienda. El último balance indicó que se mantienen 312 focos activos, 98 de los cuales están siendo combatidos. Un vocero de la Corporación Forestal Nacional CONAF dijo a la AFP que actualmente los incendios están afectando a las zonas de vegetación y en menor medida a las zonas residenciales. El experto indicó que durante los cuatro primeros días de la crisis se recibieron cerca de 80 alertas de emergencia diarias, pero estas han disminuido a un promedio de tres en los últimos días. También se espera que las condiciones meteorológicas ayuden a mejorar el escenario, en espera de que la temperatura en la zona central baje a entre 27 y 29 grados Celsius. El martes llegarán 80 nuevos brigadistas desde Francia que se sumarán a la ayuda internacional entregada por 11 países, entre ellos Argentina, España, México y Estados Unidos.